La Universidad de Purdue revelaron un estudio que muestra que las bebidas light no son más saludables que una soda regular y están directamente asociadas a la diabetes tipo 2, a la presión alta y a las enfermedades del corazón. La Asociación Americana de Bebidas dijo que la afirmación carece de bases científicas. Este sábado habrá asistencia gratuita para solicitar seguro médico y para preparar documentos para el reembolso de impuestos. La jornada de salud denominada WeConnect será este sábado de 9 a 2 de la tarde. Habrá exámenes dentales, citas médicas abiertas al público, más información en la página web que aparece en su pantalla.